Ahora tenemos información en vivo, vámonos de inmediato hacia el Ministerio de Justicia. Ahí se encuentra David Hurtado. David, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias en Estudios por el pase. Y en estos momentos la Ministra de Justicia de Arribas ha suscrito un importante convenio de cooperación mediante el cual 5.000 alumnos de universidades nacionales podrán acceder de forma gratuita el sistema peruano de información jurídica. De esta manera los estudiantes de derecho podrán tener a su disposición toda la legislación peruana vigente y sistematizada como un software que le permitirá una búsqueda de manera rápida. Estas universidades nacionales que serán las beneficiadas serán la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, Universidad Pedro Ruiz Gallo, Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Se procede a la firma de este convenio de cooperación que permitirá de esta manera a los estudiantes de derecho tener a su disposición toda la legislación peruana vigente y además se brindarán charlas de capacitación que permitan a los beneficiarios del programa conocer las herramientas de uso del sistema y poder emplearlo en su aprendizaje como futuros operadores del derecho o en el dictado de clases de los docentes. Ed Arribas suscribe este convenio junto con el rector de la Universidad, Antunes de Mayolo, quienes ya tienen preparados los documentos para proceder a intervenir en unos minutos más. El sistema peruano de información jurídica, SPU, es una edición oficial a través de medios electrónicos elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cumplimiento a su función de sistematizar y difundir la legislación nacional. Intercambian en estos momentos estas actas de compromiso como parte de este convenio de cooperación entre las universidades y el Ministerio de Justicia dando cumplimiento a la sistematización del sistema jurídico nacional para beneficio de alumnos y docentes a nivel nacional. y ciencias políticas de la Universidad Pedro Ruygao, doctor Arcángel Arana Cortés. Transmisión en vivo de Canal N desde el Ministerio de Justicia. Va a intervenir en estos momentos el rector de la Universidad, Pedro Ruygao, como parte de este convenio de cooperación que se ha firmado hace algunos instantes en el auditorio del Ministerio de Justicia. Bien, teníamos imágenes entonces de este convenio entre el Ministerio de Justicia y las universidades. Vamos a volver, por supuesto, en cualquier momento ya con las declaraciones de la Ministra de Justicia. Vamos a seguir ahora con más informaciones o nos vamos a la página web.